El encuentro en realidad es un encuentro a todo público, para no federados, y nosotros hemos participado con otro grupo como nadadores en realidad. Fuimos un par de veces a practicar y ahí nos fuimos informando más o menos de que había pruebas más cortas como para nadadores más chicos. Nosotros cuando yo me enteré no teníamos alumnos que puedan ir al río todavía, eran muy pequeños, y este año conocimos a Jasmín, y bueno, Jasmín empezó este año en realidad, y vimos que tenía potencial y que podía lograrlo, digamos. Si bien estamos, al principio dudamos y lo pensamos, lo planteamos, porque nosotros entrenamos en una pileta de 12 metros donde hacen pie todo el tiempo, pasar al río es como un montón en realidad. Pero bueno, nos fuimos entrenando, ella tiene mucha constancia, es una chica que nos falta, que le pone un montón de voluntad, y bueno, fuimos a probar. En realidad el año pasado también hicimos un encuentro con los chicos de Coronda, los invitamos a ellos, un poco para hacer un encuentro, una parte social, y también para conocer cómo era el nivel, a ver si estábamos cerca, si estábamos dentro de las posibilidades, y bueno, conocimos a la profe que es la encargada del encuentro, y bueno, generamos contactos, vimos que estábamos al alcance, que podíamos, y seguimos entrenando un poquito más. Y bueno, este verano fuimos una vez a practicar, una sola vez, en realidad las cuestiones del clima no nos permiten hacerlo muchas veces más. Los chicos de Coronda sí, entrenan dos, tres veces por día, ellos están ahí, pero bueno, nosotros pudimos ir una sola vez con Jasmín, que fue a probar, era su primera vez en el río, que tiene condiciones totalmente diferentes, no solo que no tocas el piso, sino que no ves, ni para abajo, ni para los costados, ni para ningún lado, porque de un lado te da el sol, y porque las olas, es re complicado, pero bueno, la primera vez fuimos a disfrutarlo, y a ver de qué se trataba, se animó, y bueno, el sábado pasado fue el encuentro, y participó. Ven por Jasmín en animarse, porque bueno, incluso uno que es ya grande, piensa en meterse en las aguas del río, y por ahí te da un poquito de miedito, pero bueno, Jasmín, no solamente que lo hizo, sino que lo hizo muy bien, porque bueno, veíamos los resultados, terminó en lo más arriba. Sí, la verdad que sí. Si bien es difícil, también hay que encontrarle la forma de disfrutarlo. Hacen un folclore también, donde es muy lindo, si bien tiene sus cosas negativas, también hay una cierta libertad, donde vos te sentís diferente. Están todos los calles alrededor, hay mucha gente alentándote, salís de la costanera, la salida es muy emotiva, y la llegada más todavía, así que tiene un montón de cosas lindas también. Les he dicho en un ratito que no hay en espalda, que vean el cielo, la verdad es que en realidad también tiene cosas para disfrutar. No es todo malo, de hecho la gente que va vuelve a hacerlo con gusto. La primera vez a veces es encontrarse con algo desconocido, pero después se logra disfrutarlo y es una experiencia re linda también. Bien. Sí, y incluso con lo que dijiste, estamos re contentos. Esta vez el objetivo era llegar, era un kilómetro, que es mucho. La idea era poder llegar y hacerlo cómoda, y bueno, sabíamos que ella podía, pero bueno, no sabemos con qué emociones se va a encontrar y cómo le va a jugar esa parte. Y bueno, no, logramos el primer puesto en mujeres, y el segundo en la general a muy poquitos segundos, a 17 segundos del primero. Pero bueno, no era lo que importaba, estamos súper contentos con sus resultados y obviamente que vamos por más. Seguro. Me decías que ella estuvo acompañada, ¿quiénes fueron por ahí las profes? ¿Cuáles eran por ahí los requisitos? Porque bueno, todos los chicos, sobre todo los más chicos, van acompañados. Sí, bueno, hay por detrás todo un equipo de prefectura y de enfermeros y de médicos muy grande, es algo re seguro. Y sí o sí tienen que llevar la boya, que llevan colgada atrás, para donde ellos se pueden agarrar si en algún momento lo necesitan. Y tienen que llevar un kayak con acompañantes al lado. En este caso fue Isabel Margaría, que es una de las dueñas de la pileta, y fui yo. Ella porque sabe remar. Y bueno, yo fui para acompañarla nada más. Remaba, pero bueno, ponele más o menos. Sí, no, pero es una parte re segura. Y me decías que bueno, por ahí la diferencia con la pileta de aquí de Atlantis, que bueno, son 12 metros, me decías. Bueno, ¿cuándo tuvo que entrenar Jazmín? Porque bueno, hay una diferencia importante en ese sentido. Sí, bueno, nosotros entrenamos en una pileta de 12 metros y que hacemos pie, eso son las limitaciones. Pero se puede igual, por lo que vimos. Lo que hicimos fue, bueno, primero que tampoco tenemos muchos horarios. Ella viene dos veces por semana nada más. La pileta está muy ocupada todos los horarios. Entonces, no es mucho más lo que podemos entrenar. Sería lo ideal sumar una jornada más. Lo pensaremos más adelante. Lo que hicimos fue agregar muchos elementos, ponerle peso atrás, nadar con remera y bueno, y explotar esa hora donde viene el nadar. Ya no hay más el juego al final y tratamos de empezar en horario y de terminar en horario. Ella estaba entrenando 1.500 metros por jornada más o menos. Entre 1.000 y 1.500, dependiendo de lo que estábamos practicando, depende del día. Pero sí, estábamos dentro de eso. Y la última que te hago, Georgina. Bueno, vos como profe, pero antes en general muy conformes, me imagino, con esta experiencia. ¿Piensan en repetirla el año que viene, en sumar a algún otro chico si se quiere sumar? Bien, reconformes, muy contentos. Nosotros no participamos mucho de torneos o de encuentros en el invierno. Porque no somos un club, no estamos adheridos a la federación. Entonces, estas son las jornadas que tenemos y tratamos de explotarlas. En esta oportunidad es mi primera vez como profesora. Así que también yo iba con muchas dudas y con muchos nervios. Estaba más nerviosa yo que ella. Pero bueno, la idea no solo es repetir, sino sumar alumnos. Esta vez no nos animamos a llevar a muchos. Porque ya te digo, era nuestra primera vez y queríamos ver con qué nos encontrábamos. Pero bueno, vamos a volver y vamos a volver con más nadadores seguramente. Bien. Bueno, vamos a hablar dos palabritas con la protagonista, con Jazmín. Bueno, Jazmín, ¿estás contenta? ¿Cómo te sentiste el sábado en esto de la nadada y en nadar en aguas del río? Sí, un poco nerviosa porque no sabés lo que puede pasar ahí. ¿Pero estás conforme con cómo te fue, con el resultado final, con haber llegado a la meta? Sí, bastante. Intenta. ¿Costó la preparación? ¿Te hicieron trabajar mucho acá las profes? Sí, mucho. Muchas piletas nos hicieron dar. Nada de juegos, dijo la profe. Tuviste que entrenar duro. Sí, mucho. Bien. Jazmín, ¿a quién le querés dedicar esta linda experiencia, este gran resultado tuyo? Me imagino que te apoyaron muchos amigos, también familiares, lógicamente. No sé si por ahí querés mencionarlos. Sí, a mi mamá y a mi papá se lo dedico. Y bueno, a la seña. Bueno, Jazmín, gracias y felicidades. Gracias.